Música Estamos aquí en Almofrey He salido a las 8 de casa de la tarde Justo en Almofrey me he cruzado con la familia Supertrun Que subían en coche, me queda flipado Viven por aquí, por Almofrey Música updates Música 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 Estoy llegando al punto donde voy a pasar la noche, no hay nadie, ya he visto el puente de Almofré que suele haber gente ahí bañándose en verano, estamos en verano, y pasando el día ahí, ya a estas horas, 8 y medio, 9, no hay nadie. Aquí ya había estado y ya había planeado este lugar. Lo que pasa es que hay más hierbas de las que había la última vez que vine, ya me han ensangrentado, tío, me cago nada de esto. No van a pagar. Están estas malditas hierbas con pinchos, tío. Son unas... ¿cómo se llaman estas? No me acuerdo. Ahí al fondo se ve el mar, el Atlántico, pero está todo con brumas y no se observa bien, pero ahí está el Atlántico, entre las brumas, las Islas Cielas se ven todo. Hay un camino y aquí arriba me pueden ver, así que voy a bajar y a esconderme las pésulas. Estos malditos pinchos, tío. Caray. No sé si alguien ha estado aquí o ha estado un animal escarbando. Esta es la zona donde voy a pasar la noche. A ver si tengo alguna visita de algún animalillo. Espero que no sean jabalís y, sobre todo, que no sean humanos. Esto parece una mamá, tío. Bueno, a cenar. Un bocata. Qué lástima que se me olvidara la cerveza en casa. He intentado hacer magia para que aparezca aquí una cerveza como siempre, pero nada, no. No ha aparecido ninguna. Y nada, muy importante. La hamaca que tenga mosquitera, sobre todo en verano. Y abajo un hueco para meter una esterilla. Allá abajo ya tiene una esterilla, así que no me va a entrar el frío por la espalda. Y seguramente igual no va a llover ni nada, pero para... no sé. Es que estoy debajo de estos árboles de sol aurales que son bastante frondosos y no creo que me caiga el rocío por la mañana. Pero igual no sé. Igual no sé si poner el poncho tarp, pero bueno. Y nada, vamos a... ya te digo que qué pena no tener una cerveza ni encontrar ninguna por ahí, pero bueno. Ahí tengo la chaqueta de plumas y un semac. Si tengo frío... bueno, para dormir sí que me voy a poner la chaqueta de plumas, del de caldón. Como siempre, porque luego refresca y aunque ya tenga ahí el saco de dormir, que es de 10 grados y tal, pues ahí he colgado la mochila. Y bueno, aquí no creo que me vea ni Dios, porque es que esto está... esto está súper escarpado y apartado del camino. Mirad qué cielo más rojo. Seguramente mañana va a hacer un calor, cuando está el cielo rojo, que va a hacer un calor. Y nada, aquí no se escucha nada. Se escucha el río ahí abajo, al Mofrey, y estos insectos que actúan por la noche. A ver si tengo alguna visita de algún animal. Buen provecho. jamón serrano con queso. Si había alguien por aquí, en la carretera que hay... bueno, está bastante alejada la carretera, pero está todo silencioso. Hay alguien haciendo con un coche por ahí... ¿cómo se llama? Rompos... trompos, eso, trompos y... no sé si lo escucháis a lo lejos. ¿Se escucha? A veces se escuchaba más cerca, pero la carretera ya digo que está muy alejada de aquí. Alguien haciendo el bestia con el coche. Trompos, carreras, frenazos... a estas horas todas, a las 11 de la noche. Como para ir por ahí con la bici a estas horas. Madre mía. Bueno, pues ya he puesto aquí el generete. Bueno, pues ya estoy en la hamaca. Aquí fuera no lo veréis bien, pero he tapado un poco sobre todo la parte esta de aquí, que por aquí venía el viento. Está la cascada y el río justo donde estoy apuntando con la luz. Entonces venía hacia aquí. Nota que venía viento frío hacia aquí. Entonces he puesto ahí el ponchotar, tapado un poquito. Y aquí tapando un poquito menos porque aquí, pues, no noto que venga viento de esta parte. Así que... Y nada, de momento, pues, tengo calor. No sé si me he pasado un poco poniéndome aquí la chaqueta de plumas. No sé. Luego supongo que refrescará. Luego baja bastante la temperatura cuando allá a las 4 o 5 baja bastante la temperatura. Y nada, por fin. La otra vez que fui a Portugal no pudo ser. Porque ya sabéis que aquel fin de semana iba a dormir por la noche el sábado. Y se esperaban tormentas el domingo, pero el domingo a partir de las 10 o por ahí. No justo por la noche el sábado. Empecé a haber resplandores y resplandores y rayos en el cielo y bajé del monte rápidamente. Va a ver eso súper peligroso. Y nada. Ya sabéis, en aquel vídeo estuve más de 24 horas pedaleando. Al final resultó un reto bastante guapo. Se convirtió en un reto muy guapo. Y nada, aquí estamos por fin. Después de meses y meses de toque de queda que no podíamos... No podíamos salir de casa de 11 de la noche a... Hostia, estoy escuchando los mosquitos como chocan contra la mosquitera. Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana estaba prohibido salir de casa si no te metían una multa y tal. Y por fin ahora, por fin poder salir y dormir en el monte, Dios. Y a ver, a ver a finales de julio si puedo hacer como el año pasado una aventura esta de 4 o 5 días. Y ahí estamos. Vamos a ver esta carterita. Aquí llevo la de abajo que en él, el número 8. Por si acaso me ataca aquí un tigre. Y nada, hay alguna cosilla más por allí. Allá de casa y tal. Aquí guardo la cámara, la cámara para hacer los vídeos y tal. Y tal y tal. Y bueno. Ya empiezo a ver ahora que escudecen del todo las estrellas y las constelaciones que es lo que me mola a mí. Bueno, aquí hay muchas constelaciones, no se ven, ¿no? Como el año pasado vi por el Camino Santiago. Veo un montón de estrellas, sí. Aquí está el cielo bastante limpio en un almofre. Buenos días. Ah, qué bien. No lo sepa, la maca por dentro tiene 4 bolsillos. Uno ahí, otro ahí. Y otros dos a los lados aquí. Aquí tengo las gafas. Este bolsillo. Guardo el frontal. Luego aquí arriba puedo colgar una lámpara. En la otra parte pues se me tumbo allí. Si me pongo la cabeza ahí, pues lo mismo. Se nota fresquito, eh. Bastante fresquito. Así que estamos en julio. Oh, eso está mejor dentro de la maca que fuera, tú. Hostia, que salga el sol porque... Hostia, que salga el sol porque... No apareció ningún bicho. Se escuchó por ahí algunos pequeños... No sé si serían roedores o no sé. Pequenos mamíferos por ahí paseando, pero no. Nada de corzas, nada de jabalís. Y el constante rumor del río Almofrey y la cascada que hay por aquí abajo, aquí cerca. Mirad, até una zapatilla a la otra. Y esta a un palo porque había escuchado historias de zorrillos que cogen las zapatillas y se las llevan por ahí. Y luego tienes que al día siguiente que buscarlas. Que ya le ha pasado a más de uno y digo, hostia, por si acaso. Que ya le ha pasado. Quiero decirle, no se le ha pasado. Mejando a la chaleza de dera. El primo tiene esta a más de uno. No hay claridad. Tal vez hay que usarte una buena chaleza del sol. No voy a poner eso. Sonido de la chaleza de la chaleza. Ojalá. ¿No hay que ir a alguien que te se le diga a alguien que hay suerte? Sí. No hay que ir a alguien que le diga. No hay que ir a alguien que te puedo dejarlo, No hay que me diga la verdad. Me, por dónde hay que ir a alguien que te lo diga. Uy, no cayó, eh Escuchaba ruidos por aquí y se ve que algún bicho escargó Mirad, porque está esto como levantado, eh Y había venido yo por aquí y yo creo que aquí hay restos de un castro Que nadie se da cuenta que hay un castro Esto parece como una muralla, resto de una muralla Y hay muchas piedras diseminadas por aquí entre la vegetación muy sospechosas de parecer un castro Y ahí abajo hay como una mamoa, es que parece una mamoa Son unas piedras con una por encima Y luego hay un río ahí, esto es tan alto, parece que aquí había un castro Voy a desayunar este corazón tan chico Bueno, estoy quitando el tolgotarp Justo ahí sale el sol Ok, en la parte inferior de la masa, en el centro y tal, tenemos la esterilla En la parte inferior, en un compartimento especial Para no congelarnos, congelarnos la espalda en invierno y en verano también ¡Magia! ¡Ay! ¡Veis! Así que dejar el sitio después de acampar Ni un papelito, ni medio, ni latas, ni hostias La basura al contenedor más cercano En alguna aldea en este caso Y nada Voy ya para casa Esto ha sido una microaventura Y para no volver por el mismo sitio voy a bajar ahí al río Y luego por aquí atrás hay un camino Y ya vuelvo por una carretera comarcal a Ponte ¡Uhh! ¡Qué poquita agua! No se nota aquel verano Pero aquí no se podía pasar otra vez Y tanta agua caía ¡Mira! ¡Esto es moderno o antiguo! ¡Mira! 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 Este trozo de aquí Tengo la bici... Tengo la bici de arriba y me agencia este palo para aplastar todas estas... Aquí hay una roca Aquí hay un escalón Y hacer un poco de camino para pasar la bici Y... Siguiendo... Esto de aquí Que ya hierva más... A ver si se coma más pisada Bueno, más pisada no, pero... Se puede andar bien por aquí Y allá atrás está el camino Aquí donde he puesto el palo está el escalón Y aquí otro escalón Ya está... ¡Uff! ¡Yes! ¡Mira qué pasillo he hecho aquí a palos! ¡Ja! Esto estaba como esto... Estaba así... Y lo dejas así a palos... Bueno... Vamos para allá... ¿Veis? Aquí está el camino Y por aquí... Para casa... Vamos... Voy a poner más fresquito... Que ya va apretando el calor... Sobre todo subiendo cuestas... Nada más... Empezar el día... Para el paisaje... Vamos por aquí... Por Almofrey... Por la zona de Cotobade... Cerdedo-Cotobade... Más Cotobade que Cerdedo... Que llevamos... A la civilización... No... 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 Gracias por ver el video